¿Qué factores pueden afectar de manera negativa el valor de tu casa? Parte 2. Bueno, pues en el primer video ya te expliqué los factores internos, ¿verdad? O sea, los de tu casa que te pueden afectar el valor de forma negativa de tu casa. Ahora vamos a hablar de los factores externos, o sea, de los cuales muchas veces tú no tienes, o más bien nunca tienes control. Por ejemplo, un factor externo que baja el valor de tu casa, pues viene siendo la zona. Si de repente tu zona estaba bien y de repente se convierte en una zona de tolerancia, entonces obviamente pues el valor baja, el valor de tu casa baja. Es una zona de tolerancia poco deseable para vivir ahí, entonces el valor de tu casa pues va hacia abajo. Otro factor externo que pudiera afectar el valor de tu casa, pues sería que de repente al lado tuyo, pues habrá una cantina, un lugar, una casa de mala nota, por ejemplo. Entonces obviamente tus vecinos pues en nada te ayudan y eso bajaría el valor de tu inmueble. Otro factor importante que pudiera afectarte es que de repente empiezan a construir un paso desnivel, un puente gigantesco, menero en frente de tu casa, una vista terrible, muchísimo tráfico, ruido, contaminación. Eso también pudiera bajar el valor de tu casa. Entonces eso viene siendo factores externos fuera de tu control que espero que te sirva para poder saber el porqué de la variación del valor de tu casa. Bueno, pues te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y te pido que por favor me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredor Público 31 de Nuevo León en Facebook, así como también en nuestro canal de YouTube o canal más bien de YouTube al que te pido que por favor te suscribas. Muchas gracias. Bye, bye.